Música Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la Región. Hoy trataremos los siguientes temas. Negociación de alquileres. Línea de implementos Segman. Remate anual de Cabaña Los Socavones. San Francisco Expone 2017. Buenas prácticas agrícolas. Música En la jornada Soja Córdoba 2017, organizada por Agroverdad y La Voz del Interior, entrevistamos al licenciado Ramiro Farías, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que consideró los temas a tener en cuenta en los contratos de alquileres en agricultura. La producción agropecuaria en Argentina y en Córdoba, entre el 50% y el 60% se hace sobre campos alquilados. Por lo tanto, el costo de arrendamiento es una de las variables clave que hay que seguir de cerca para ver cómo impacta sobre la rentabilidad de los cultivos. A nivel provincial, el costo de arrendamiento de esta campaña es de 10,2 quintales de soja por hectárea. Es una suba de 8,5% respecto a la campaña pasada. Esta suba está relacionada con las expectativas positivas que hay sobre el sector agroindustrial, porque es una de las patas que ha elegido el Gobierno Nacional para diseñar su estrategia de desarrollo. También porque está la promesa de comenzar a bajar las retenciones a la soja de manera gradual a partir de enero de 2018. Entonces, esto puede estar impactando en este incremento del arrendamiento. Después, cuando bajamos a nivel departamento en Córdoba, tenemos diferencias por las distintas zonas. Por ejemplo, para lo que es el sur y el norte de la provincia, rangos que van de 8 quintales y medio a 10 quintales en promedio por hectárea. Después, toda la parte central, valores de 10 a 11 quintales. O la zona núcleo, con valores de arriba de los 13 quintales. Otra cuestión que nos mencionaban los colaboradores de la bolsa, porque todos estos datos surgen de la consulta a técnicos y asesores del agro, es que todavía no están cerradas las negociaciones, porque la demora en la trilla de maíz, en la trilla de maní, y muchas zonas que todavía están inundadas o con problemas de piso y camino, no ha definido el arrendamiento. Entonces, en una próxima estimación que hagamos, puede llegar a variar. Otra de las cuestiones que nos remarcaban es una modalidad nueva que se está aplicando en los arrendamientos, en estas zonas con problemas, donde únicamente se va a pagar por los quintales que efectivamente se logre cosechar como una forma de disminuir el riesgo productivo. Bueno, y después en el tema márgenes, veíamos que el margen para el promedio de Córdoba está en línea con el promedio de las últimas campañas, pero en una buena medida por encima de campañas complicadas, como fue la 14-15, por ejemplo, lo cual a mí me parece positivo. Después, los resultados, tanto margen bruto, margen neto o margen bruto en campo alquilado, para la soja son positivos. Ahora, cuando lo comparamos con el maíz, este cultivo está dando mejor que la soja. El año pasado era al revés. Pero bueno, cuando hablamos de rentabilidad, no es lo mismo que hablar de márgenes. Hicimos un ejercicio teórico de plantear distintas modalidades de pago del arrendamiento, pagar 100% a la siembra o pagar 50% a la siembra y 50% cosecha o directamente pagar toda cosecha. Y ahí veíamos cómo en las dos primeras opciones seguía ganando el maíz, pero en la última ya estaban a la par, digamos, la soja rendía lo mismo que el maíz. Y también lo importante que puede ser esta campaña, sentarse a negociar los alquileres o la forma de pago, como una forma de convalidarle al dueño del campo ese aumento que me está pidiendo, pero que esto no impacte de una manera negativa sobre la rentabilidad del productor. Entonces, bueno, la idea general que le queríamos dejar es que esta es una campaña para decisiones inteligentes. Es decir, utilizar las herramientas comerciales, financieras, aprovechar el financiamiento en dólares que está en tasas bajas para no tener que vender mercadería a precios que no son convenientes, utilizar los mercados de futuro, sentarse a negociar los arrendamientos, sentarse a negociar las distintas labores del campo para buscarle la vuelta, porque parece ser una buena campaña, pero después de muchos años está en nuestras manos hacer que de buena pase a excelente campaña. ¿Cómo entra el tema del cuidado del medio ambiente? Recordemos que nosotros consultamos a colaboradores que están en el campo, no es que nosotros hagamos algo específico. Desde la Bolsa sí hemos lanzado los indicadores que son indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad que sirven para que el productor se pueda medir en su forma de producir y en su relación con la comunidad. Entonces ese es un aporte que hace la Bolsa para la cuestión de la sustentabilidad. Pero bueno, luego en lo que son los arrendamientos, yo comentaba una modalidad nueva que se está utilizando en Maní, que se está incluyendo específicamente en los contratos la obligación de que el dueño del lote, cuando se libera, tenga que hacer un cultivo de cobertura una vez que ya se ha cosechado y ya se ha liberado. Entonces es una práctica de conservación, donde el costo se hace cargo el propietario, pero obviamente se deduce de lo que cobró del alquiler. O también veíamos en algunas zonas de la provincia, que también está cercana a la zona Manicera, ahí en Río Cuarto, Juárez Selman, donde los propietarios del campo están ofreciendo descuentos para aquellos productores que opten por hacer maíz en vez de otro cultivo. Es decir, vemos propietarios que están interesados en cuidar su campo porque saben que este es un activo que tienen que cuidar porque es lo que les da de comer y además es lo que le van a negar a sus hijos y a sus nietos. Así que bueno, es lo que podemos comentar al respecto. Por último, ¿qué le dirías a los productores que están para alargarse? Maíz, soja, ¿qué hacer? Y teniendo en cuenta los alquileres. Bueno, como siempre, sentarse y hacer finamente los números, o sea, afinar el lápiz como quien dice, calcular bien cada uno de los rubros, ver bien lo que, hacer los análisis de suelos, análisis para ver si tienen agua en los perfiles, cómo están de fertilidad, para ver si tienen que hacer alguna corrección. También los análisis para la calidad de la semilla, el poder germinativo. Es decir, tratar de echar mano a todas las herramientas que tienen disponibles para la gestión de la empresa agropecuaria. Este año tenemos muchas herramientas, tanto desde la parte productiva como la parte comercial, la parte financiera, hay que usarlas todas porque eso es lo que va a marcar el diferencial entre una empresa que gane y una empresa que tenga un plus de rentabilidad al finalizar la campaña. CRONE, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial, GAUS Maquinarias. Teléfono 0343-495-3035. Crespo, Entre Ríos. Segman, división labranza, rolos trituradores y descompactadores. Segman, especialistas en recuperación y mejoramiento de suelos. La Rural invita a su muestra a San Francisco Expone 2017, a realizarse del 29 de septiembre al 1 de octubre. Novena Expo Didáctica 2017, a realizarse en Colonia Viñó, el jueves 14 de septiembre a partir de las 16 horas. Dicertarán la hermana Teresa Varela, Juan Carlos Basso, Juan Turelo y Guillermo Santa Cruz. El encargado de ventas de la fábrica de implementos Segman, Damián Musso, enumera distintos equipos que producen en la Francia provincia de Córdoba. Estamos justamente haciendo una dinámica a campo de un rolo triturador de rastrojos, el modelo M6075, que es de 6 metros de labor. La función principal justamente es esa, valga la redundancia, es hacer el picado de rastrojos de lotes con malezas, con rastrojos de algodón, girasol, sorgo. Se viene utilizando también para pasar en lotes donde hay pisoteo de animal y acomodar un poco la huella, donde tenés que tirar, pasar el rolo y después le sembras algún tipo de pastura o tiran fertilizante al boleo y lo pueden incorporar de esta manera. Y bueno, la ventaja que tienen estos implementos es que son muy rápidos para trabajar, tienen un costo de laboreo muy bajo, ya que consume muy poco combustible y bueno, podés hacer una buena cantidad de hectáreas al día, ya que en un promedio, si el loto está parejo, podés ir alrededor de los 10, 15, hasta 18 kilómetros por hora. Es una herramienta hoy en día muy buscada porque tiene la particularidad de trabajar a ancho rápido y con un consumo de combustible alrededor de los 2,5 litros a 3 litros por hectárea, con un tractor que no es muy grande, porque hoy en día un tractor de 100, 120 HP, como requiere este tipo de rolos, es un tractor que hoy en día cualquier productor tiene debido a las exigencias de la maquinaria grande, sembradoras y demás. Este tipo de rolos ya hace varios años que lo fabricamos y hemos tenido la posibilidad de venderlo mucho en el norte, en Provincia de Buenos Aires, en Salta, en Tucumán, en La Pampa. Y bueno, acá en la zona la verdad que ha sido un poco nuevo, ya que es un poco la cultura de trabajo del productor de no conocerlo y demás. Por eso quisimos aprovechar a mostrar lo que lo vean y esta nota también nos va a facilitar hasta que siga llegando a otros productores. La fábrica se caracteriza por hacer implementos para la recuperación y mejoramiento del suelo. Dentro de eso es la línea de labranza que entra justamente en los rolos picadores y los descompactadores de suelo. Y después tenemos la otra división que es manejo de fluentes, donde justamente hacemos estircoleras, desparramadores, removedores de fosa, que es la otra línea que completa la marca. Y somos una fábrica abierta, escuchamos la propuesta del productor, tratamos siempre de estar al alcance de lo que ellos por ahí soliciten. Y bueno, como lo vuelvo a repetir, estamos siempre en contacto para sacar promociones, ofertas. Y bueno, escuchamos lo que el otro lado del productor ofrece para justamente acomodarnos y que puedan tener un segmento en el campo. En la localidad de Quilino, ubicada en el norte de la provincia de Córdoba, Cabaña Los Socavones realizó su remate Bráfor anual. Se vendió toda la hacienda que se presentó, muy ágil en las ofertas y con excelentes precios. Recordamos que como Cabaña Invitada participó el porvenir de Walter Orodá, que puso a la venta animales brancos. La subasta estuvo a cargo de Tradición Ganadera, bajo el martillo de Ricardo Bournot. Finalizadas las ventas, dialogamos con Raúl Bertero, de Tradición Ganadera, y con el médico veterinario Miguel Ángel Misau, de Cabaña Los Socavones. Nosotros le hacemos todos los años remate a Los Socavones, aparte Miguel nos vive acompañando durante todo el año con mucha venta de gordos en los remates nuestros, y en todos los otros remates, tanto Cere, Villa Ángela, nos acompaña también con los toros, o sea que hoy estamos muy contentos de haber hecho el remate que hicimos acá. Los toros que estimo que estamos arriba de los 70.000 pesos de promedio, sobre 100 toros te estoy hablando. Tanto Blanco como Brafo, no tengo el promedio, hubo toros de 100.000, y la base fue 60, porque no se vendió nada menos de eso, así que bueno, realmente estamos contentos por este remate. Claro, y muy ágil todo. Muy ágil todo, la vaquillona se vendió de 25 a 60, algunas terneras se vendieron en 100.000 pesos, o sea que bueno, feliz, feliz, y gracias a Los Socavones, y a Walter Orodá por permitirnos dar este remate a ellos. Este es el remate principal nuestro, que se hace acá en la estancia, y bueno, la verdad que muy conforme con lo sucedido, la verdad que los toros muy buenos, muy bien el promedio, 70, 70 y algo. Estimo que por allí andamos en el promedio, y las vaquillonas están los 27, 28, bastante bien. Sí, hay dos toros de 100.000, pero bueno, siempre sucede, siempre alguno destacado, pero el promedio estamos creo que a raro de los 70, 70 años, no lo hemos sacado bien. Conforme, porque incluso muy parejo a la torada. Sí, este año la verdad que hemos alcanzado, digamos, a prepararlos bien, la genética es la misma, siempre vamos tratando de progresar, pero este año se presentaron, los alcanzamos a presentar bien, así que bueno, se nota mejor la calidad, cuando están mejor preparados. Bueno, son toros de 3 años, las cuales son 2 años y medio, han sido criados a campo, totalmente a campo, y bueno, ahí se va seleccionando, se los prepara los últimos 3 meses, 4 meses, y bueno, ahí está el resultado. Bueno, la verdad que agradezco a toda la gente de tradición, básicamente a todos los clientes que nos han comprado, la verdad que hay muchos clientes que repiten todos los años, la verdad que significa que están conformes con lo que estamos haciendo, y eso es importante. Lorenzato Maquinaria, concesionario oficial mainero, CELE, servicio técnico y el mayor stock de repuestos originales, Lorenzato Maquinaria, ruta nacional 19, kilómetro 124, frontera. Llega Mercolactia 2017, a realizarse del 21 al 23 de septiembre, en el predio del Interrafaela. Asegurate en la segunda, donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador la segunda, lo primero, sos vos. SanSolar, empresa líder en energía solar, y la fábrica de bombas Grunfos, División Agro, desarrollan sistemas de riego, movimiento de efluentes, y trasvasamiento de cualquier líquido. Llámenos al 023 23 435 417, o visite nuestras páginas. Agromutual 2017, se va a realizar el jueves 14 de septiembre, a las 18 horas, en el Salón Centenario de La Para. Organizan e invitan Portal del Interior, y Mutual del Club Esportivo Belgrano de La Para. Del viernes 29 de septiembre, al domingo 1 de octubre, la Sociedad Rural organiza San Francisco Expone 2017. Claudio Graciuti se refiere a lo que están preparando. Bueno, la verdad que hoy damos el puntapié inicial a la Expo 2017, San Francisco Expone 2017, a través de este lanzamiento, no sé si decirte renovado, porque estamos manteniendo la temática del año pasado, pero sí creo que con importantes mejoras, porque hoy nos están acompañando gran parte de los sponsors que hemos logrado hasta el momento. La exposición va a dar comienzo el viernes 29 de septiembre, se va a extender el sábado 30 y el domingo 1 de octubre. En realidad, yo creo que tenemos tres jornadas con mucha actividad para distinto público. Tenemos actividades para los chicos, para los jóvenes, para los adultos. Vamos a tener mucha actividad en pista este año, con espectáculos, te reitero, para toda la familia. También vamos a tener espectáculos que nosotros les decimos itinerantes en distintos sectores del predio, de modo tal que el público, a medida que va recorriendo la muestra y va visitando los stands, pueda encontrarse con alguna sorpresa en algún punto determinado. Yo creo que las exposiciones como la nuestra, que están ubicadas en el interior del país, no son una exposición específica o destinada a un sector o a un público específico, sino que encontramos una variedad de públicos a los cuales nosotros, creo que con la propuesta que hemos pensado, queremos satisfacer y, bueno, justamente que se queden muy conformes con lo que van a encontrar en tres días de exposición. El día sábado, concretamente, se va a estar llevando el tradicional remate. Ustedes recordarán que el año pasado lo habíamos efectuado en la jornada del día domingo, pero bueno, este año lo adelantamos al sábado para no superponerlo con las actividades que tenemos previstas para el día domingo, que son muchas, muchas actividades para la familia. Tenemos un importante desfile de moda con modelos que vienen desde Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Río Cuarto. Tenemos un espectáculo muy importante, que será el cierre de la exposición a cargo del Indio Rojas. Así que, bueno, yo creo que tenemos todo para que la gente nos visite y comportamos tres jornadas muy amenas aquí en La Rural. Mariano Hernández, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe, habla sobre la producción de su campo y también cuenta la experiencia como usuario de productos de Oltec Crop Science. Bueno, acá estamos hoy en Máximo Paz, provincia de Santa Fe, al sur de la provincia. Estamos en el establecimiento del Roble, desde mi abuelo, José María Reybet, y, bueno, una zona ganadera, agrícola, bastante buena. Tratamos de tener una muy buena rotación, hacer un campo mixto, con vacas. Bueno, en la parte ganadera nosotros hacemos cría, principalmente. Depende cómo venga el mercado, los años, hago el ciclo completo en Gorda Corral, o si no, invernada. La raza que tenemos acá es Hereford, una raza que venía mi abuelo criando desde hace muchos años, bueno, yo trato de seguirla. Y la verdad que, últimamente, la parte ganadera me parece que va reemplazando a los monocultivos y a los cereales. ¿Ustedes venden el novillo? Sí, como te decía antes, trato de tenerlos más o menos hasta 200, 230 kilos con pastura, pastura natural. ¿Qué pastura de qué? Alfalfa o, si no, algún verde de invierno con avena, con trigo también. Y, bueno, después ya los encierro Corral y los termino con un concentrado y maíz. Dejando la parte ganadera, vámonos a la parte agrícola. ¿Qué hacen ustedes en agricultura? Bueno, acá lo que hago es más o menos un 33% más o menos de cada cultivo. Depende de los mercados, pero bueno, hago un poco maíz, soja, casi la mayor parte, y lo roto con trigo o alguna legumbre. Nosotros estamos aquí hoy en el establecimiento por invitación de Oltec con sus productos que ustedes han utilizado en trigo. Contanos justamente sobre este trigo un poco la historia. Bueno, yo, esto de Oltec es nuevo para mí también, tratando de conocer y, bueno, de mejorar un poco los suelos, que viene bastante castigado. Acá lo que se hizo con los productos de Oltec, cuando hicimos el barbecho, se le hizo una aplicación, junto, como decía, aminoácidos y los fúlbicos. Y, bueno, después se implantó el trigo, previamente lo curamos también con productos de Oltec. Y, bueno, después se produjo, hicimos la siembra con una densidad más o menos de 120 kilos por hectárea. Y, bueno, apostando un poquito a esto, que yo creo que va a dar resultado. Como también decían antes, da un poquito atrasado, porque también hace unos 40 días que no tenemos ninguna lluvia, pero se lo ve bien de sanidad, fuerte, así que, bueno, se lo ve lindo. El secretario de Agricultura de Córdoba, ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, presenta información del programa de buenas prácticas agropecuarias. Hay productoras agropecuarias ya en la provincia que están haciendo buenas prácticas, buenas prácticas agropecuarias. En este caso, el gobierno provincial generó el plano, el programa de buenas prácticas agropecuarias, donde todos los productores agropecuarios que apliquen una o siete prácticas que para este año 2017 hemos propuesto van a tener un beneficio, un incentivo económico. Este beneficio de incentivo económico va a ser en el orden de los 10.000 a más de 80.000 pesos en función de la cantidad de prácticas y de las hectáreas que produzcan. Por supuesto, sobre la base, que es la base del cumplimiento de la ley. Los productores van a tener que cumplir en un primer lugar la ley y después aplicar una o las siete prácticas voluntarias. Cumplir la ley es cumplir la ley de agroquímicos, ley 9164. En la provincia de Córdoba tenemos un marco regulatorio de la aplicación de fitosanitarios. Esto es tener asesor fitosanitario, receta fitosanitaria y operario habilitado. Cumplir con la ley de marcas y señales y cumplir con las disposiciones que tiene Senasa. Eso es el piso, eso es la ley. Y las prácticas de adhesión voluntaria son siete. Una es capacitación, una jornada como esta aplica a las horas de capacitación. Los productores se tendrán que capacitar por lo menos ocho horas, ellos o sus equipos. La asociación, asociativismo, trabajo en grupo es otra práctica. La rotación con cultivos de gramíneas de verano o de invierno. La implantación de pasturas permanentes como puede ser la alfalfa o grama arrodes en el norte de Córdoba. El plan de conservación de suelos, el análisis de suelo y el plan pecuario. Esas son las siete prácticas de adhesión voluntaria. Convengamos que son prácticas, digamos, casi obligatorias para hacer, ¿no? Sí, nosotros entendemos que muchos productores ya la están haciendo y queremos achicar la brecha, eso decimos. Entre la ley, que es de cumplimiento obligatorio, y estas prácticas que no necesariamente todos la están haciendo. La eliminación de retenciones o derechos de exportación ha generado una modificación de la rotación. Estamos muy comprometidos para que Córdoba tenga una proporción gramíneas, leguminosas, mucho más equilibrada. Hoy la proporción es de un millón y medio de hectáreas de maíz y cinco millones de hectáreas de soja. Queremos modificar eso. Queremos que los productores hagan análisis de suelo y fertilicen cada vez más. Queremos que se vuelvan las pasturas permanentes y queremos que se haga obra y tratamiento de conservación de suelo. De eso se trata el programa de buenas prácticas agropecuarias. ¿Cómo puede hacer el productor para adherirse? Tiene que adherirse por medio de una herramienta digital, que es la plataforma digital del gobierno de Córdoba, que es el CIDI, Ciudadano Digital. Lo hacen en cinco minutos con el documento de identidad en los centros de constatación de identidad. Acá justamente los productores están pudiendo sacar su carne, que es el documento de relación virtual con el gobierno de Córdoba. Lo tienen, se meten en su computadora y empiezan a cargar las prácticas. Hasta aquí llegó la presente edición de San Francisco y la región. Los esperamos el próximo domingo a las 11 horas. ¡Suscríbete al canal!